de octubre de 2023. El incremento de la cuantía que perciben los trabajadores que se jubilan aumenta el desajuste. La diferencia entre la pensión media de jubilación y la pensión mínima en el supuesto de jubilados con cónyuge a cargo se ha ampliado en los últimos años pese a las mayores revalorizaciones de estas últimas debido entre factores al incremento de la cuantía de las nuevas alzas. Según los datos de la seguridad social en el 2018 la pensión media mensual de jubilación frente a la mínima de jubilación en el supuesto de mayores de 65 años con cónyuge a cargo tenía una diferencia del 25% en el 2022. Esta diferencia fue del 29 una brecha que se mantiene en términos relativos mirando los datos de septiembre de este año, los últimos disponibles. En el 2018 dejó de aplicarse el 025 de revalorización automática incluida en la reforma de pensiones del PP del 2013 y se comentó una segunda subida vinculada vinculada al IPT. Teniendo en cuenta solo las revalorizaciones con el IPT, las pensiones han subido un acumulado que ronda el 17,6% o lo que se ha sumado a incrementos adicionales para las mínimas. Pero junto a estos incrementos la cuantía media de las pensiones de jubilación refleja cada año nuevas altas de cotidantes con salarios más elevados. La cuantía de las nuevas altas de jubilación ha subido un 9% y según los últimos datos disponibles eleva hasta 1.500 euros la media sigue siendo minoritaria pero son más elevadas. La pensión media ya rota los 1.200 euros. Este conjunto de factores ha llevado a que la pensión media de jubilación acumule hasta 2018 un incremento del 26% y que la media del sistema que incluye incapacidad permanente de jubilación y de edad, ofandad y favor familiar roce también ya los 1.200 euros tras incrementarse en este mismo porcentaje con altas ligeramente superiores en el caso de jubilación o en favor de familiares. No obstante, persisten importantes diferencias entre los distintos tipos de pensión respecto a las mínimas. Una situación que se abordó con las medidas recogidas en la última reforma de pensiones. Así se incluye una mejora de estas pensiones mínimas inspiradas en la evolución del salario mínimo con una senda de convergencia para que suban los porcentajes. Así se incluyen las mejoras de estas pensiones mínimas inspiradas en la evolución del salario mínimo con una senda de convergencia para que suban los porcentajes adicionales a la revalorización anual ligada al IPT. Las pensiones cobraron el año pasado una pensión media de 1.254 euros, lo que supone un incremento de un 15% desde el 2018. La pensión mínima se situó en el 2022 en 890 euros, es decir, un 9,8 más que en el 2018. Por lo tanto, se amplía el diferencial con la pensión media. La demanda actual, es decir, lo que pedimos la mayoría de los colectivos de pensionistas son 1.080 euros, salario mínimo interprofesional. La aprobación de esta demanda permitiría reducir de forma notable el desajuste entre pensiones media y mínima. Tener los objetivos claros y lograrlo nos hará más libres y mejores personas. Seguimos recordando nuestras reivindicaciones prioritarias. Por una pena mínima y salario mínimo actualmente son 1.080 euros. Por la reducción de la brecha de género a las pensiones. Porque se aumenten las cotizaciones de las rentas más altas. Por la revalorización lineal de las pensiones como elemento reductor de las desigualdades. Porque no se concedan más beneficios fiscales a los planes de pensiones privadas, EPSVs en Euskana. Financiados con dinero público. Muy importante. Financiados con dinero público. Gobierno en gobierno, las pensiones y todo lo público se defiende. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Pensionistas. 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 Bueno, os paso el micrófono.